¡Hola, hola, estrategas! De los creadores de Juicio Final llega a TFT Juicio Final, el amanecer de los héroes, donde la luz de una nueva esperanza ha llegado a la Convergencia. ¿Qué sorpresas nuevas nos trae este parche? Veamos lo nuevo. La niebla negra invadió a los objetos oscuros en esta primera mitad DC, pero los forjadores del destino de la Convergencia escucharon a la comunidad. Gracias a la retroalimentación de los estrategas, se implementan nuevas emocionantes mecánicas en este parche. ¡Bienvenidos objetos radiantes! Son una variante más poderosa de los objetos normales. A diferencia de los extintos objetos oscuros, estos no cargan con ninguna desventaja y usarlos puede cambiar el rumbo de una partida. Aparecerán en la armería radiante durante la ronda 3-6. Solo podrás tener uno por juego, así que elígelo sabiamente. Este parche nos trae una divina nueva mecánica. La bendición divina se activará cuando tus puntos de vida bajen de 40. Se manifestará en forma de orbes que podrán contener componentes de objetos oro, consumibles, espátulas o campeones. Así podrás volver a la delantera si el juego temprano te falló. Y los contenidos de este orbe serán los mismos para todos, así ningún suertudo tendrá ventaja sobre los demás. Y hablando de las bendiciones de, pues, la bendición divina, también tendremos un nuevo consumible, el tomo de rasgos. Este se posicionará en tu banca de campeones y al venderlo podrás elegir uno de cuatro emblemas de rasgos en una tienda especial. Aquí podrás obtener los emblemas que anteriormente requerían de objetos oscuros. Hablemos de las clasificatorias. Todos los rangos disminuyen una división. Por ejemplo, si alcanzaste oro 2, empezarás tu ascenso en plata 2. Vivimos en tiempos de cambios y algunas sinergias desaparecieron para dar paso a nuevas. Los riesgos a que el arre, cetrino, rey divino y mata dragón no sobrevivieron al ascenso de los héroes. Pero las nuevas sinergias pondrán de cabeza nuestras viejas estrategias. ¡Atentos al sonoro rugir de los cañoneros! Cada cinco ataques infligen un porcentaje de daño de ese disparo en una explosión alrededor del objetivo como daño físico. Estas composiciones trabajan mejor con objetos que otorgan velocidad de ataque para que recarguen sus armas más rápido, claramente. Al inicio del combate, el sentinela con más puntos de vida recibe un escudo y bonificación de velocidad de ataque y cuando perezca, las bonificaciones pasarán al campeón con menos puntos de vida. Entre más sentinelas tengas, mayor será la bonificación. Posiciónalos bien para traspasar el escudo entre más campeones para aprovechar las recompensas al máximo. Gwen, la solitaria y inanimada, invoca una niebla a su alrededor al inicio del combate que otorga una reducción de daño proveniente de cualquier enemigo fuera de la niebla. A sus hipercarries les convendrá juntarse, literalmente, con ella para protegerse. Otro campeón épico que espera resultar victorioso es Garen. Cuando elimina una unidad, su siguiente ataque inflige un 40% de los puntos de vida faltante de su objetivo como daño mágico. Los olvidados no son nuevos, pero ahora, sin los objetos oscuros, se tuvieron que reinventar para dar una batalla en esta segunda mitad del set. Gana bonificación de daño de ataque y daño de habilidad. Y por cada combate victorioso en el que participen, estas bonificaciones incrementarán 10% hasta 5 veces. Con la eliminación de sinergias, campeones como Sejuani, Ash, Diana y Kale tuvieron que adaptarse para sobrevivir y perder, ganar e intercambiar rasgos. Y ya me avisaron que se me acaba el tiempo. Hay muchos ajustes a campeones, sinergias y objetos que no alcanzaremos a discutir en el episodio, pero los puedes revisar en las notas completas del parche. Ya, 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 casi acabó. No me apaguen las luces. Llega a la tienda el nuevo pase plus de Juicio Final 2 con nuevas variantes de mini leyenda para Topobrero, Fugua y Umbra, con las que podrás representar el orden, el caos, los cetrinos, los acorazados o los dracónicos. Y si lo tuyo es el viejo oeste y las llamas infernales, Pulpy te tiene cubierto con sus nuevas variantes. Cualquiera de ellas combinan magníficamente con las nuevas arenas, ya sea en la pastelería dorada con sus suculentos panes o con una endemoniada bebida en la taberna de los forajidos. Todo esto se encuentra disponible en la tienda, pero si quieres obtener el mejor valor por tu dinero, adquiere uno de los paquetes que incluyen esto y mucho más. ¡Uy, cuántas cosas nuevas trae el amanecer de los héroes! Se ve que esta lucha entre la luz y la oscuridad... Espérenme, me estoy despidiendo. Esta lucha entre la luz y la oscuridad... ¡Ay, ya, está bien! Recuerden revisar las notas completas del parche 11.15 y nos vemos en la convergencia. Gracias. Gracias. Gracias.